Para comienzo, continuamos, avanzamos, dice, suena Por otro lado, subido a su alma y dentro, duro a lo tanto Son, ahora en la mañana lo detiene, piso y se lleva a un lado El señor se la entrega, con su cuerpo por un lado Si no se les va a matar, si no es para que me maten El señor se la entrega, antes de que yo te atrape Con el peche al pueblo, soy bueno para el combate Entre luchador y el enemigo, y mis votas militares Con el peche al pueblo, y mis votas militares Con el peche al pueblo, y mis votas militares Por eso soy el señor, respetado y enviado Con el peche al pueblo, y mis votas militares Con el peche al pueblo, y mis votas militares En preparación del pueblo, y mis votas militares Y resco la banda y ya no la miro, la miro, la miro, por eso soy defendido, me la había conocido, un de uno para mi gente, colaborador al vivo.